Traición a la patria es quemarle la comida a un pueblo desnutrido. Traición a la patria es negarle la medicina a un paciente renal que se está muriendo. Traición a la patria es negarle la medicina a los niños que tienen leucemia. Traición a la patria es quemar los medicamentos de los pacientes que tienen cáncer. La patria no se defiende quemándole la vida a un pueblo.